Hola chicos, bienvenidos a los juguetes de Arancha. Hoy os traemos otro sorteo. Como todos los 23 de cada mes, realizamos un sorteo. Bueno, no sé si os acordáis que el juguete que sorteamos hoy es este Shopkins. ¿Os gusta? Pues bueno, hoy vamos a elegir el ganador. Y también comentaros antes de elegir el ganador que el ganador anterior del mes pasado del juego de TD Frozen no se ha puesto en contacto con nosotros. Por lo que vamos a volver a sortearlo para el próximo mes, el 23 de septiembre. Entonces chicos, para que quiera participar, tenéis que como siempre estar suscritos al canal de Arancha. Compartir este vídeo en alguna de vuestras redes sociales. Y también dejar, por supuesto, un comentario justo aquí debajo de este vídeo. Diciendo que queréis participar, diciéndonos también de qué país sois. Bueno, en fin. Y ahora mismo nos vamos a ir a la página del sorteo. Vamos a seleccionar el enlace y lo vamos a copiar aquí mismo. Que es donde realizamos siempre nuestros sorteos. Vamos a ver, hay 948 personas, comentarios, con los que participan en el sorteo. Y vamos a ver que se carguen todos. Ya están todos cargados, 948. Bueno, pues chicos, os deseamos suerte a todos. Y ya mismo nos vamos con el sorteo. Vamos allá. Mirar chicos, tenemos nuevo ganador. Se llama Santiago Donoso y pone simplemente quiero participar. Así que no sabemos de qué país es ni nada. Vale chicos, sí que te pido Santiago que te pongas en contacto con nosotros a esta dirección que te dejamos aquí debajo. Y necesitamos que nos envíes tus datos como nombre de una persona mayor de edad, una dirección, código postal, ciudad y país. Con esos datos podremos enviártelo enseguida para tu casa. Bueno Santiago, muchísimas felicidades. Y chicos, no olvidaros que el 23 de septiembre podéis ganar el juego de T de Frozen. Simplemente compartir el vídeo, estar suscritos y dejar un comentario aquí debajo de este vídeo. Y antes de despedirnos, vamos a mandar unos cuantos saluditos. Un besito para Ana Belén Martínez Escorza, para Carla Ochoa Casdo, para Aroa Martínez Méndez, también para Ana García, Bevinuesa Solís. También un besito a Cielo Alum, a De Vos Deniz, a Ness Ibao, a Orlando Alexander Tolosa Montero. También un besito para Sonia Huente Mil, para Juan Antonio Bravo Oyola, para Isabela Vizcaíno, para Cristi Sánchez, para Carola Villegas, para Anaís Torres, para Yeretzi Vega. También un besito para Laya Hoyos, para Celeste El Juga, para Javiera Valenzuela, para Siena Benavides. También un beso para Miriam Martínez Tárraga, para Luz Daniela que tiene 5 añitos. También un besito para Itziar Sierra López, para Iria Nieto, también para Sofía Álvarez, para Cande Araoz, para Naydelín Espíndola. También un besito a María Ochoa, a Aitor y a Rate, de Juegos, Retos y Diversión. También para Grecia Wong y para Teodo y Daddy. Bueno chicos, esos son nuestros saluditos de hoy. Pediros un poco de paciencia, que cada vez sois más los que pedís saluditos. Y poco a poco vamos saludándolos a todos, ¿vale chicos? Bueno, solo me queda desearles suerte en el próximo sorteo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós, adiós amiguitos! ¡Adiós! Ven, 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 ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán. Un saludo.